Hola soy Sir Chandler y te voy a mostrar en este vídeo cómo es el Cabana Bay Beach Resort. ¿Por qué Beach? Bueno vamos a verlo porque tiene una pileta, tiene arena. Este es uno de los hoteles de Universal. Te diría que es de los hoteles más económicos de los parques que hay en todo Orlando y con habitaciones familiares, práctico. Justo yo me acabo de bajar, vengo de uno, vengo de los parques de Universal, ves que acá está el bus, más allá está la parada y este es que vamos, todo esto es el frente y allá está el lobby. Esta es la habitación. El hotel es enorme, es tan grande, es habitual en logrando eso, es tan grande que te dan un plano para llegar. Nosotros estábamos ahí en la recepción, entonces te decían, bueno tenés que ir por acá, acá. Ok, entonces nosotros estamos en el cuarto piso, la habitación es, ahora les voy a mostrar, 24, 44. El 2 debe ser el área, el 4 es el piso, allá está la gran piscina. Si mal no recuerdo acá había arena también, o sea, ese es otro hotel también de Universal y ese es el mismo, o sea, es el Cabana Bay, estoy casi seguro. Es así, es un hotel no tiene muchos años, pero lo hicieron con el viejo estilo, tiene todo ese aspecto setentoso, creo. Las tarjetas que te dan están con nombre y apellido, y estas son las habitaciones familiares, igual creo que son todas así familiares, eh. Hay heladera, eh, sí, heladera, microondas, estaba justo diciendo lo que decía ahí, cafetera, puedes ir a buscar hielo, esto es nuestro, cubiertos, es muy clásico, la gente pida pizza, por ejemplo, acá tenés para hacerte café, todo eso de cortesía, las bananas las traje yo, acá tenemos algunas provisiones también necesarias para estar. Este es un sofá cama, acá va a dormir, por ejemplo, Amélie, y acá tenemos las dos habitaciones, las dos camas, sí, en la habitación única, sí, o sea, que acá pueden estar cinco personas, que son los que somos nosotros, cinco personas. El baño tiene la ventaja que esto sería como medio francés, ¿no? El inodoro por un lado, la ducha por el otro, entonces te da más independencia, pero doble bacha. Esto no me acordaba que estuviera la doble bacha. Todo el shampoo, crema de enjuague y jabón, buena ducha, estas que moves y haces masajes, eh, masajeadora, esto para colgar la ropa, eh, más jabón, después estoy chequeando las toallas, sí, mirá, hay seis toallas para bañarnos, y acá, no más, para destacar, eh, toallitas de mano, secador de pelo, espejo fundamental cuando uno viaja con tantas mujeres, y esto es un espacio para poner las valijas, igual, digamos, la habitación es grande, y hay caja de seguridad. Una almohada extra, tabla de planchar, y la plancha, y eso para soporte de las valijas. Después, enchufes, 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 está bien eso que esté, y ahí hay, eh, unos cajones como para guardar cosas. Acá también hay más cajones, ¿ves? O sea, los cajones del otro lado son los que pegan de este lado. Ahí hay, hay muchos enchufes, y eso saben que los que siguen me gusta. Eh, teléfono y demás, y después voy a mostrar, sigue el video con lo que hay para, eh, comer y demás, que eso no está incluido, o sea, estos son hoteles sin desayuno, pero uno no lo puede comprar, hay un Starbucks. Tomas USB, enchufe normal, y esto no sé para qué será. Sería que antes estaba el teléfono que está ahí ahora, quizás. Y la playa de estacionamiento, o sea, es muy amplia, que rodea los edificios. Entonces nosotros estacionamos acá, esa, la Pacífica Negra es la nuestra, y desde acá vemos Hogwarts. Esto lo estoy grabando a las 11 de la mañana, eh, donde está fresco todavía, esto es febrero, sí, por las 2, hoy es 13, 13 de febrero, me dice el reloj que hay 18 grados. Lo que yo pensaba de la arena, acá ahí, ¿ves? Acá hay arena, se llama Beach Resort. Todo esto es de uso libre, o sea, está incluido, para poder pasar a esta parte tenés que usar la tarjeta, para que te habiliten. Pero bueno, ese, nosotros estuvimos acá con Ame y Sofi, hace muchos años, y me acuerdo que Ame se tiraba por ahí. O sea, es re suave, te tiras por allá, y terminas ahí. Y acá, nosotros estamos allá, y acá, está el, digamos, el lobby, y hacia la derecha, que es donde estoy diciendo ahora, es donde está el comedor. Y hay un Starbucks también, y la tienda de GIF de Universal. Acá haces el check-in, allá, un alquiler de auto, por ejemplo, allá, y allá si tenés entradas reservadas de Universal, las retiras ahí. Por ejemplo, en vez de ir al parque, o sea, en el parque las podés retirar también, pero ya que estás huésped acá, las retiras. Este es un bar que se habilita más tarde, y este es el Universal GIF Shop, que mencionaba antes, que bueno, es la perdición. Pegado al GIF Store, está el local de Starbucks. Voy a ver si tienen la tacita que tengo que comprarme. Pero acá tenés casi, supongo que está todo lo de Starbucks normal. Claro, tienen el de Florida, este lo tengo, esta no, así que esta se tiene que ir para casa. ¿Cuánto está? $12.95, mismo precio. Bueno, las tazas, todas bonitas. En cuanto a lo que es restaurantes, a este horario es muy tranquilo. O sea, ya son las 14.39, todo el mundo está en los parques. Yo volví porque tenía que, mañana nos vamos, entonces tenía que editar videos y subir cosas. Entonces vine a grabar con la tranquilidad que hay ahora, que justo en una parte grabé un pantallazo como estaba el desayuno. Pero bueno, acá tienen el sistema de los vasos que vos podés comprar por toda tu estadía y te lo recargás todas las veces que querés con la máquina de Coca-Cola con 20.000 sabores. También te habilita para Coca, para, perdón, para café, para té, té frío, chocolate caliente. Ahí lavas el vaso, sí, acá tenés todos los condimentos para las cosas que compras allá, que ahora te muestro. Este es el horario de un almuerzo tardío, entonces vamos a ver esas opciones. Este es el vaso que te digo que vos lo compras y en la caja te lo activan, sí, tiene algo acá abajo, te lo activan. Decís, bueno, ¿ves? Por un día cuesta 12.50, por tres días 18, por 7.22. Si estuvieras más tiempo pagas 25 máximo y lo recargas todas las veces que querés. Bueno, ves acá están las tostadas para hacerse, ahí hay donas, hay bebidas, hay ensaladas, sándwich de pavo, cerveza, frutas. Todo esto es como autoservicio. Pero después tenés allá, hay más heladeras y acá tenés uno que te vende hamburguesas. Hamburguesas, chicken tenders, acá tenemos mundiales, dice, ves ahí un churrasco brasileño, un mojo de chicken, un adoro de atún, shrimp, todo eso. Pizza, no puede faltar pizza, también está el menú infantil y pasta, pizza y pasta. Ahí están las pizzas. Y acá más lo dulce. Acá abajo hay dulce, pero también esto, ¿ves? Claro, el desayuno está, ve ahí donde está la panceta. Pero tiene el sándwich de provolone con pavo, sándwich cubano, una hamburguesa vegetariana, un sándwich de queso y quismil está. Y acá están las otras cosas. Toda esta cosa, vos te agarrás a una bandeja y después pasás por la caja y pagás. Pegado al lobby tenés el Starbucks, que a la mañana también hay mucha gente, de manera lógica. Pero está abierto hasta altas horas para si querés comprarte un té, un café o alguna factura. Después acá está el gift shop de Universal. Casi todo lo que encontrás en el parque lo podés tener acá. Cosa 1, cosa 2, Jurassic, E.T.E., los Minions, Marvel, Spider-Man. Tazas en sí del hotel, ¿no? Del Cabana Bay, 14.95. Tienes como la toalla. 29 gorras. Más tazas de Universal, estilo setentoso. Y no puede no haber cosas de Harry Potter. Esto es para Apple Watch. Las remeras de Gryffindor con el 0.7 clásico. Tazas. 30. Y en el primer piso lo que tienen es un bowling. Es un mismo look que todo el hotel. También muy tranquilo a esta hora, pero muy bonito todo. Este es el gimnasio. Muchas cintas. Y ahora te voy a mostrar hacia dónde va. Está, la vista es. Allá está la pileta que ahora te voy a mostrar. Y allá están las habitaciones. El nuestro está por allá. Dice Beach Resort porque hay arena. Tiene una parte con arena bien blanca. Yo pensaba titular este video como el hotel más económico de Universal. ¿Por qué? Porque era el hotel más económico de Universal. Y ahora se hizo uno nuevo. Yo dejo las capturas acá. Pero cuando a veces me preguntan los precios. O sea, yo puedo poner esta imagen acá con el precio. Pero siempre es variable. De hecho, los días que yo estuve era más caro que eso. Por demanda. O sea, siempre uno se tiene que fijar. Por demanda. Por cercanía. O sea, si uno va a ir en temporada alta. Tiene que contratar con tiempo. Pero posiblemente igual las tarifas sean más altas que las de temporada baja. Por una cuestión de que ya se prevé cierta demanda. Pero si justo no está siendo la demanda buena para el hotel. Los precios van a ser más bajos. La gran ventaja de los hoteles de Universal. Es la lógica. Que es justo lo que muestro en un momento. Que vos ahí ya estacionas el auto. Lo dejas. Y te mueves con el bus que te lleva a los parques. Yo creo que también hay un error conceptual por ahí con los parques de Universal. De que a veces la gente dice. Bueno, voy un día a los dos. No. Si te fijas, los pases cuestan por tres días. Cuestan casi lo mismo que el de dos. Y a veces en las agencias. En Sudamérica en general. Tienen una promo como de 15 días. Que no va a ser 15 días. Pero significa que vos sacas por 15 días lo mismo que te venden tres. Ponele. Y bueno, vas vos cuando querés. Entrás cuando querés y demás. Y los hoteles de Universal tienen eso. Que son más grandes por ahí que el promedio de la habitación. Y el precio está por debajo. Y eso es un hotel moderno, canchero y está bueno. Y si un día que necesitas hacer pausa de parques. Tenés esa piletota que está buena. Y el precio está por debajo.